¡Dios! Teremos las primeras imágenes de la boda de Bea Jimeno y Nacho Aragón, el hijo de Emilio Aragón, gracias a María Pombo, a Tomás Páramo, a todos los influencers que están allí. Dios, 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 os lo voy a mostrar todo porque además hay polémica incluida, ¿eh? Ha habido un reencuentro polémico. Os lo he contado todo pero antes seguido para estar al tanto de la última hora del salseo. Por favor, por favor, qué guapa va Bea Jimeno, o sea, me parece espectacular. Y Nacho también, ¿eh? Es muy guapo y encima tiene porte. ¿Qué momento tan emotivo junto a su madre que nos ha grabado Tomás Páramo? Por favor, prestad atención a este vídeo que graba Tomás Páramo. Y cómo se emociona al lado María Gede Jaime. ¡Dios! Bueno, 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 que no quiero. Si no es ella, o sea, la persona que está grabando a su lado me parece maravilloso por cómo está sintiendo las cosas. María Pombo nos ha mostrado también el discurso de otra de las hijas de Emilio Aragón. Una de las hermanas de Nacho, qué bonito, le ha dicho a Bea que ahora son tres hermanas, guay, llorando estoy. Digamos que Bea no entró con buen pie, pero ella, con paso firme y mucha ternura, se fue haciendo su hueco en esta casa. Porque los que conocéis a Bea sabéis que ella se hace querer rápido, siempre preocupándose por los demás. Sin darnos cuenta, pasamos a ser tres hermanas en vez de dos. Y como buenas hermanas hemos vivido todo tipo de situaciones, buenas, irregulares, y en las que siempre ha podido el amor que nos tenemos la una a la otra. Bea llegó a mi vida para enseñarme y ayudarme a crecer como persona. Y aquí estamos, doce años más tarde, celebrando que por fin Maca y yo tenemos oficialmente una hermana, a la que por contrapartida hemos enseñado a compartir el lado gourmet y glotón de los Aragón. Y ya no solo come pollo. Hoy estoy en la boda de Bea. Espera, es que tengo todas las... Es que me encantan las bodas, desde que me casé me encantan las bodas, la verdad. Porque sientes tantas cosas al juntar a todos tus amigos para decirles que amas a la persona que tienes al lado. Ahí vamos con la polémica, ya se acabó la ñoñería. María Pombo nos está mostrando allí todo lo que está haciendo, la preboda, todo, todo, todo. Por cierto, espectacular, guapísima en la preboda. ¡Qué cuerpazo tiene María Pombo! Y también su prima, Blanca Pombo, que ya sabéis que había bastante polémica, que se supone que estaban enfrentadas, se decía. Pues veremos si hay reencuentro o no, veremos si suben fotitos juntas o no, veremos si a través de alguien que grave cositas de la boda las vemos que están juntas o están totalmente distanciadas. Salseo hay. De verdad, estoy flipando con el look de ayer de María Pombo en la preboda. ¡Espectacular! Seguire mostrándoos lo que pasa en esta boda. ¡Seguidme para más salseo!